¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bastante bien. Bueno, como lo habíamos anunciado días pasados, el rector del Pino apareció. Apareció con un comunicado, pero ese comunicado le falta algo. ¿Será que lo amenazaron? Yo les voy a dejar acá el video donde Guanipa lee el comunicado. Escuchen bien y les voy a dejar parte del comunicado acá para que ustedes también lo lean. Pero a esto les falta algo, porque dice, 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 pero no dice. Veanlo y dejen su comentario. De todas maneras, más tarde en el programa vamos a estar analizando esto, porque aparte del comunicado, vienen las declaraciones. Por cierto, ¿dónde estará del Pino? Hermanos, aquí estamos nuevamente. Nunca es tarde cuando la verdad llega. Nunca es tarde cuando la verdad aflora. Y aquí están las declaraciones del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, Boscan, que ha salido hoy a la opinión pública a decir lo que él vio durante el proceso electoral del 28 de julio. Me parece muy importante que hablemos acerca de esto, porque él expone en el comunicado, como lo dice él mismo, las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral y los desafíos previos y posteriores al día de la elección que derivaron en una pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados anunciados. Entonces vamos a desmenuzar todo lo que dijo Juan Carlos del Pino, quien ha sido perseguido por este régimen dictatorial, quien tuvo que esconderse en Venezuela y tuvo que salir del país para poder salir con estas declaraciones. Y repito, nunca es tarde. Gracias que tuvo la fortaleza de decir las cosas. Y aquí está lo que digo. Desde el inicio de mis funciones en el CNE, he trabajado con un firme compromiso hacia la ética y la transparencia. Por esa razón, durante el proceso electoral, identifiqué y advertí sobre una serie de desafíos críticos que amenazaban la adecuada conducción del proceso, por lo cual salvé mi voto en reiteradas oportunidades ante las sesiones del directorio del CNE. Entonces va desmenuzando la cosa. De la fecha de las elecciones, él recomendó que las elecciones fueran convocadas a finales de marzo para el mes de octubre, porque de esa manera se podría organizar un cronograma de al menos 100 actividades y 16 auditorías. Sin embargo, el CNE decidió que las elecciones eran el 28 de julio y dice del Pino, con un cronograma ajustado, pero que cumplía con las normativas de la ley y del reglamento. Con respecto a la participación de las diferentes organizaciones políticas, dice del Pino que en el directorio del 15 de marzo se excluyeron partidos con mayor porcentaje de votos en elecciones anteriores y se afectó su derecho a recursos y a su participación. Esta decisión se tomó como una votación de 4 a 1 con su voto salvado. También dice que a partir de allí no hubo más reuniones del directorio y la toma de decisiones fue unilateral. O sea, el sinvergüenza, delincuente de amoroso, anunciaba las decisiones de un cuerpo colegiado sin que ese cuerpo colegiado se hubiera reunido. Con relación a la actualización del registro electoral, esto es muy importante, se impidió la inscripción y actualización de datos de los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela porque se exigieron más requisitos que los constitucionales. Hermanos, son 5, 6 millones de personas que no pudieron participar porque estando en Venezuela no se les permitió inscribirse y estando fuera del país no se les permitió actualizar su inscripción. Esa es la verdad y está saliendo de la boca del rector del Pino. De la postulación de candidatos, dice el sistema automatizado para la postulación de candidatos presentó problemas de intermitencia y falta de equidad. El rector del Pino solicitó una prórroga de 48 horas y su petición ni siquiera fue discutida. De la participación y observación internacional, bueno, al no haber directorio, se impidió la discusión sobre la presencia de veedores internacionales quienes ya habían sido invitados, como es el caso de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Él dice, me opuse categóricamente a la exclusión de estos observadores, considerando que su presencia era crucial para garantizar la transparencia del proceso. Con respecto a la acreditación de testigos, dice que es fundamental para la validación del sistema automatizado de votación. Dice del Pino que experimentó retrasos y confusión debido a problemas atribuibles tanto a los usuarios como aspectos técnicos internos. El impacto de estas incidencias fue significativo para el desarrollo del cronograma electoral. Desde su experiencia de más de 20 años en cargos técnicos y como rector del CNE, afirma del Pino que durante la jornada electoral el proceso se desarrolló con relativamente pocas incidencias reportadas hasta las 5 de la tarde. Ya para esa hora se proyectaba una participación de entre 60 y 65% del registro electoral, según la opinión de los expertos. Dice del Pino, tras el cierre de las mesas de votación se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de observancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros. Sigue diciendo, según protocolos, la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas. Sin embargo, fue en ese periodo que la transmisión fue interrumpida y dicha interrupción fue justificada por un presunto hackeo, habiendo silencio y una demora no explicada. Apenas a las nueve de la noche fui informado del presunto hackeo y por el que se aseveraba afectó gravemente la transmisión de resultados, reduciendo la transmisión efectiva a un 58%. ¿Cuál es la verdad de eso? Que cuando iba ese 58% de transmisión decidieron paralizar la transmisión. Esa es la verdad. Este evento supuestamente impidió la emisión del primer boletín en el momento adecuado y manteniendo al país en una injustificada espera. Ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los data centers de los comandos y la falta de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión, dice Del Pino, de no subir a la sala de totalización y no asistir al anuncio del primer boletín. ¿Hiciste bien, mi hijo? ¿Hiciste bien? Como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados. Evidencia que no existe. ¿Cómo van a respaldar los resultados anunciados? Los resultados que anunció Amoroso. El 29 de julio decliné la invitación del presidente del CNE para asistir al acto de proclamación. ¿Y cómo ibas a ir, mi hijo? Obviamente no podías ir manteniendo mi postura en desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso. Esta decisión se basa en mi compromiso con la integridad electoral y mi responsabilidad de garantizar que los resultados reflejen la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Expertos internacionales han coincidido en que los eventos descritos no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de transparencia y legalidad. Tampoco estuve de acuerdo con la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa. Los resultados mesa por mesa los publicamos nosotros y son los mismos del CNE. Ellos no los publican porque la paliza es tan grande que bueno que no lo pueden publicar porque los números que dieron son los números falsos que dio el irresponsable delincuente del señor Amoroso. Según la tradición eso debe colocarse en las 48 horas siguientes y no dejar correr el término establecido en la ley. Casi inmediatamente después del primer anuncio lo que trajo como consecuencia la suspensión de auditorías de verificación ciudadana. No se hicieron las auditorías fase 2 datos electorales fase 2 telecomunicaciones fase 2 afectando la cadena de confianza de la auditoría y generando incertidumbre. Señores no hicieron las auditorías que están establecidas en la ley y el reglamento después del proceso electoral. Es más una de esas auditorías que es la de comunicaciones hubiera ayudado a saber cómo fue lo del hackeo pero no la hicieron. El hackeo no existe. Recuerden ustedes que cada mesa está conectada con el CNE por una vía de teléfono por línea telefónica de Canteve como hackea y eso mi hijo. En cuanto a la convocatoria con relación al recurso interpuesto por ante la sala electoral no asistía a la misma ya que considero que la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comercial convocando a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas que posee el CNE desde el día de la elección con las que tienen los diferentes comandos de campaña que las mismas sean auditadas por veedores internacionales y certificadas de manera independiente. Imagínense ustedes la contundencia de todo esto que dice el rector del Pino y termina diciendo todo lo ocurrido antes durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados. Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no le sirvan a todos los venezolanos que no diriman nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados. Muchas gracias rector del Pino gracias por decir lo que usted vio gracias por decir la verdad todos estamos esperando y aspirando esta declaración que al fin sale a la luz pública y que demuestra lo que ya nosotros hemos dicho y que también lo hemos probado con la verdad. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de nuestra querida patria venezolana. Sigamos adelante no nos detengamos con esperanza con confianza con compromiso sigamos dando la pelea hasta que todos asuman la verdad que viva Venezuela libre. Bueno ahí está el comunicado a mí no me convence del todo ese comunicado uno dice que estaba en Panamá no está en Panamá otro dice que está en Estados Unidos no lo sé otro dice que está en Venezuela no lo sé pero yo creo que a través o a raíz de las amenazas que ha recibido como que puso el comunicado medio extraño de todas maneras repito va a venir una declaración no sé qué opinan ustedes de este comunicado que les leyó Guanipa de todas maneras en mi Instagram está el comunicado como tal es un poco largo punto por punto pero quiero que lo vean en mi Instagram arroba soy Guendan Enrique déjenme en sus comentarios están de acuerdo con estas declaraciones del Pino puso la cosa más confusa aclaró el panorama o puro bla 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 no sé de verdad me tiene medio confuso y he hablado con varias personas y estamos medio confundidos ¿qué pasará? no sé hoy hablamos de eso en el archivo de las personas de las primeras que los están arroba con varias de las primeras de las primeras y de las primeras Gracias.